¿Qué tal, qué tal amigos? Amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego Ivey en este día miércoles ombligo de semana y hoy traemos información importante al respecto del partido que se vivió el día de ayer en el Estadio Azteca entre la América Femenil y el conjunto del Barcelona Femenil. Pues bueno, el conjunto español, el equipo que viene a hacer su pretemporada, quedó asombrado tras llegar al Estadio Azteca. Esto estaremos viendo qué jugadoras hablaron al respecto y no olviden suscribirse a nuestro canal para que estén bien enterados de lo que acontece en esta rama. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, el caso de las futbolistas del Barcelona, que al momento de salir a conocer el terreno de juego previo al partido que derrotaron 2 por 0 a las Islas de la América, dijeron lo siguiente, vamos a escucharlas. Y ahí están las palabras por parte de las futbolistas del Barcelona Femenil. ¿Qué piensan de lo que escucharon? Déjenlo aquí en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo. No olviden suscribirse al canal para que estén bien enterados de todo lo que acontece en la Liga MX Femenil. Tras vencer a las Islas de la América, Barcelona viajará a Monterrey para enfrentar el próximo viernes al conjunto de Tigres Femenil.